Un interesante debate fue lo que armó el empresario Santiago Matías Alofoque con su postura sobre la nominación del exponente urbano boricua Villano Antillano en una categoría femenina de los premios Lo Nuestro. Villano Antillano es un hombre, no puede estar nominado con la Gabi, que es una dominicana, no puede estar nominado con Toquicha y con otras artistas que están ahí. Mis amigos, Santiago Matías Alofoque no dijo nada malo. Para mí estuvo bien acertado lo que él dijo. En verdad se la doy. Y miren que yo muy pocas veces estoy de acuerdo con Santiago Matías, pero se la dejó caer a Premio Lo Nuestro y le dijo totalmente la verdad. Un hombre nominado a la categoría femenina de Premio Lo Nuestro. Wow. Amigos, Santiago Matías dijo lo siguiente a Premio Lo Nuestro. Premio Lo Nuestro. No entendí esa parte. Yo creo en la inclusión, en la equidad, en la igualdad. Pero ahí está Villano Antillano, que es un hombre nominado en la revelación, en artista revelación del año, sí, femenina. Artista femenina revelación del año. Y en medio, mis amigos, de esta inclusión forzada de hoy en día, han acabado a Santiago Matías por esta palabra que le dedicó a Premio Lo Nuestro. Él tiene la razón. Para mí tiene 100% la razón. El hombre dijo que no es homofóbico. Ahí también lo demostró. Cosas que yo no haría, que es darle un beso a Ali David. Le dio un beso a Ali David para demostrar que él no es homofóbico. ¿Ustedes no sabían quién es Villano Antillano? Bueno, Villano Antillano es un rapero transgénero puertorriqueño. Obtuvo reconocimiento en el 2022 con el lanzamiento de Vizarra Music sección volumen 51. Junto al productor Vizarra, tema que lo colocó como el primer artista transgénero a entrar en el top 50 global de Spotify. Ya lo saben mis amigos. Villano Antillano no es una villana, es un villano de verdad. Y está nominado siendo hombre a Premio Lo Nuestro como revelación del año femenina, siendo un macho. Increíble cómo va el mundo. Dos distintas plataformas digitales quieren hacer un escándalo sobre esta palabra de Santiago Matías. Cosas que él tiene la razón. Un hombre con una mente sumamente abierta. Un hombre que le ha dado oportunidad a todo el mundo. Siempre no importa lo que sea. No importa su preferencia sexual. Porque hay que respetar la decisión de cada quien. Pero eso de colocar a un hombre como nominación femenina se atreve a ganarle a Toquicha. Se atreve a ganarle a otras que sí son mujeres por el hecho de la inclusión forzada de hoy en día de Premio Lo Nuestro haciendo sus tolladas. Increíble mis amigos. Mis amigos yo respeto a cada quien. Si usted quiere sentirse un unicornio, si usted quiere sentirse que usted es una mariposa o un rinoceronte o un caballo, usted siendo un ser humano. Bueno, esa es su vida y usted dará cuenta a Dios de eso. Yo no me meto en eso. Pero sí defiendo a la mujer de las que en verdad son mujeres. No esas personas que quieren ser mujeres obligadas. Villano antillano, que es un hombre nominado en la revelación, en artista, revelación del año. Sí, femenina. Artista femenina, revelación del año. Mis amigos, ¿qué le está pasando al mundo? ¿Qué le está pasando? Villano antillano, vuelvo y se lo repito, se atreve a ganarle a Toquicha. No sé si es tran o es travesti. Yo lo que sé es que es un hombre. Porque si ahora mismo villano antillano tiene un problema, lo van a llevar donde un urologo. Pero cada quien en su mundo y cada quien en su loquera, mis amigos. Si a ustedes les ha gustado este video, yo les invito a que se suscriban a mi canal y dejen su comentario y activen las notificaciones. Bye. Allá pues, le está pasando este video en en elsiquillos.